¿Qué te ha parecido el desfile? Fantástico, me ha encantado todo. Bueno, me gusta mucho el momento de los gorros y los detalles, los complementos y el total black, que ya sé, se lleva mucho. Yo soy fan del negro, o sea que me ha encantado todo y creo que ha sido un trabajo bastante duro y ha salido perfecto, ha salido muy bien. Yo creo que Roberto, que tiene que estar muy contento, ¿no? ¿Eres una seguidora de Roberto? Sí, de Roberto Berino y de Adolfo Domínguez, que ha estado esta tarde también. Son gente que, bueno, que cada vez que tengo un evento pues tiro un poco de ellos para que me ayuden y la verdad es que se portan muy bien conmigo. Bueno, ¿cómo va tu nuevo single? ¿Duele? Duele, muy bien, estamos bien. Ahora vamos con Duele, estamos con Buenas Noticias, que es el otro single también y la verdad es que salimos el 6 de octubre, así que, bueno, todo genial. ¿Y la gira para cuándo? Primero promocionar y luego ya habrá gira. Me voy a Latinoamérica, si Dios quiere, en enero o febrero, o sea que bien. Bueno, pues te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Besitos. Gracias.